... Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de juventud, vamos a hablar de cómo van a ser las cumbres en el futuro y de todo aquello que afecta al bienestar, la riqueza y la prosperidad de la gente. Hay cifras que nos hablan de una auténtica edad de oro en el comercio y las inversiones bilaterales España-Latinoamérica. Solo el año pasado el comercio bilateral de bienes alcanzó los 33.109 millones de euros, lo que refleja la apertura de la economía española hacia América Latina y cómo los países de la región han sabido aprovechar sus ventajas competitivas en productos energéticos, materias primas y productos agrícolas. Mi determinación es continuar liderando las reformas necesarias para conseguir que la recuperación se consolide en España, que sea cada día más potente y que se traduzca en una creación sólida de empleo. En definitiva, hasta que los españoles recuperen el nivel de bienestar que la crisis les arrebató. Quiero llamar la atención, y es el objetivo básico de esta intervención mía, sobre la importancia de la movilidad del talento y el intercambio de conocimiento, puesto que son imprescindibles para el progreso de nuestras sociedades. Creo también que es un reto que debemos abordar en un marco de libertad, estabilidad y compromiso y creo que esta cumbre sobre educación, innovación y cultura, que es un acierto que trate estos temas en un mundo en transformación, debe recoger. Muchas gracias, señor presidente. Los países de América Latina, España y Portugal, afrentamos una época de creciente competencia a nivel mundial y hay un desafío. Y el desafío es que, para prosperar en la sociedad del conocimiento, pues debemos apostar cada vez más por la innovación. Es para mí muy gratificante haber participado en el proceso de renovación de la Conferencia Iberoamericana, que comenzó en Cádiz hace dos años y que hoy culmina en un sistema más ágil y más eficiente. Creo que este esfuerzo colectivo ha reforzado a nuestra Iberoamérica como espacio compartido y con futuro. En dos años España ha pasado de enfermo de Europa a ser vanguardia de la recuperación en Europa. Esta legislatura arrancó siendo la segunda legislatura de la crisis y acabará el próximo año como la legislatura de la recuperación. De una realidad a otra media, un gran proyecto de reformas cuyos frutos comienzan a florecer en el espíritu abonado de coraje y determinación de una gran sociedad como la española. Gracias. Gracias.